Sí, fue una cuestión que obviamente no lo pensaba y se lo agradezco a los compañeros. Venir a recordar a Eva Perón es llevar algo en la sangre y hacer cierto lo que ella dijo allá cuando renunció a su candidatura que el pueblo le pedía a vicepresidenta. Dijo, yo sé que un día recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y hoy, 69 años después, estamos tratando de levantar las banderas de Eva Perón y terminar con esta situación de sometimiento que tiene la Argentina, con esta dependencia tremenda que tiene de los capitales extranjeros, con un gobierno de cipayos que entregaron y entregan todo lo que Argentina tiene y cuánta falta nos haría una Eva Perón en estos días, en estos tiempos. Se aproximan épocas electorales y quienes sostenemos las banderas de Eva Perón como movimiento revolucionario, como movimiento de cambio para una Argentina digna por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los que menos tienen, por aquellas cabecitas negras y los descamisados y por una sola clase de hombres, como decía el general, los que trabajan. Que Argentina sea el país que nos merecemos ser, que merecemos tener y vuelvo a repetir, ¿qué falta que nos haría una Eva Perón en este tiempo? Por supuesto que Evita está siempre viva en el corazón de todos los justicialistas y este es un sencillo homenaje, yo como una militante más me hice presente y lo único que quiero decir que a pesar de la situación que está viviendo el país, nosotros seguimos luchando para lograr que haya menos niños desprotegidos y menos ancianos desprotegidos porque es lo que estamos viendo hoy por hoy. Yo no soy discursera, no me gusta, pero dada la circunstancia quiero decirle gracias a los compañeros que me invitaron a dar esta palabra. Yo en Tere reflejo la militancia, seguimos en contacto, siempre que puedo le acerco cosas para que Tere seque van a buenas manos. Ella hace los pasos de Evita, es una mujer de bajo perfil, pero con un corazón humano importantísimo y bueno, creo que es para valorarlo. Creo que todos valoramos, somos de la dichosa juventud, que bueno, que ya estamos en tiempo de descuento y esperando que todos los jóvenes sean el pilar de todo esto, ¿no? Porque nosotros acompañamos, amortiguamos, pero la verdad, la realidad son ellos. Así que hoy más que nunca levantemos la bandera para que nuestros niños y nuestros adultos mayores se les vea cumplido sus derechos. Gracias. Gracias.